Llegar hasta el sector de Villas de Abigail, Villas de Alejandría y Niña María era una completa odisea para los habitantes de la zona. La carretera de Estapado y los huecos eran los protagonistas de los accidentes presentes por esta vía y en épocas de invierno el drama para los habitantes aumentaba. Sin embargo, hoy la comunidad celebra la culminación de las obras de esta malla vial. Vamos a hacer la entrega oficial, listo. Vamos haciendo esto y le damos un fuerte aplauso. Gracias, doctor Alcaldes. Yo me siento muy bien porque estamos muy contentos por la obra que nos hicieron porque primero había mucha dificultad para uno salir, mucho pantano. Pero ahora ya estamos muy contentos por la obra porque ya no hay pantano, ya salimos bien. Así esté lloviendo, salimos normal. Muy hermoso y muy elegante que mi Dios le pague a todos los que pusieron su granito de arena y felices porque los niños ya tienen donde a lo menos jugar, para ir al colegio, ya no hay tanta dificultad para salir al centro, a lo menos. Y gracias a Dios nos quedó muy hermoso. Villa de Abigail se lució, ahora las cuidamos, es más hasta le colocamos palitos, claro que sin embargo hay niños que, pero sin embargo colocamos los palitos ahí con la cabulla para que los niños no estén transitando y no dañen las maticas y las cuidemos para que eso se nos vea más hermoso. Pero estos son trabajos bien hechos que se pueden mostrar, no de otras personas que vienen a contratar de otras partes y hacen las cosas malas y se van y nos quedan los daños a nosotros. Felicitaciones al contratista, al alcalde Jaime Caña, a esta administración, ese es un excelente trabajo. La obra no solo mejoró en un 100% el acceso vial a las comunidades de Villas de Abigail y Villas de Alejandría, sino que le cambió la cara al sector que por años se encontraba en completo abandono. Entonces vemos que a las personas que acá viven, que acá han vivido durante 10, 12 años, a los nuevos que llevan aquí ya un año, dos años, vemos que con esto les mejoramos notablemente la calidad de vida porque tener una vía pavimentada les permite que en épocas de invierno no van a tener que padecer tanto pantano, sino que puedan transitar tranquilamente. Nuestro compromiso lo hicimos en campaña, lo hicimos realidad. El alcalde municipal aseguró que el objetivo es seguir con las obras de la calle 58, para mejorar la movilidad vial y se procederá, si es el caso, a comprar los predios privados para continuar con las obras viales. El propósito que tenemos para este año es comprar la vivienda, adquirir la vivienda más la zona por la cual va a pasar la vía y desembotellar ese sector y sacarlo a la calle 58, conocida como la calle 54, exactamente en el sector de Mosaico Berrío. La obra tuvo un costo de 952 millones de pesos y contó con la normatividad que exige la ley. Y estamos hablando de un pavimento de 536 metros lineales que en metros cuadrados son 3.214 metros cuadrados, de pavimento en concreto, además con sus respectivos bordillos, con lo que es andenes, incluidas zonas verdes y algunos desagües, todo lo que requirió la obra. El tema con el urbanismo en general debe aplicarse siempre en una obra de pavimento. Entiendo que aquí anteriormente se hacía solo el pavimento y no se tenían en cuenta todas estas obras de urbanismo, que son muy importantes, esto hace parte de todo el entorno urbano y no podemos olvidar lo que es las zonas verdes, aquí con estos calores además tenemos que insistir en que no todo puede ser cemento, siempre hay que dejar zonas verdes. Por su parte, la gestora social del municipio invitó a la comunidad a cuidar las obras que son para beneficio de todos. Sí, ya hoy, como lo dijo nuestra secretaria de Planeación, Carolina, ya el compromiso y la responsabilidad es de todas las personas de esta comunidad, ¿con qué? En cuidar, en conservar y en embellecer toda esta obra que hoy se ha entregado en todos estos árboles y zonas verdes que tienen aquí en sus laterales de mantenerlas limpias, bonitas, aseadas, de cuidarlas, de regar todas las plantas todos los días, de la basura sacarla a la hora adecuada, de trabajar en equipo. Recuerde que no es solamente el presidente de la Junta de Acción Comunal, sino que es todo un barrio, es un trabajo en conjunto y en comunidad. Pero con estas obras no solo salieron ganando los usuarios de la vía, los niños también disfrutan al máximo. Pues yo patino, monto ciclas, me prestan patinetas, juego con todos mis amiguitos y siempre me divierto acá en esta calle impalimentada. Que muchas gracias, que les agradecemos mucho a la comunidad por haber impalimentado esta calle, que lo necesitábamos mucho. La administración municipal aseguró que todas las obras que seguirán ejecutándose se desargollarán con toda la normatividad para la seguridad de la comunidad porteña. Hay que ser mediante la planificación, ya se ha anunciado que vías van a seguir próximamente para ser intervenidas, pero nuestro compromiso es que calle que intervinamos, calle que va a ser entregada y ejecutada con toda la normatividad, zonas andenes, peatonales, zonas verdes, para poder que Puerto de Río empiece a generar la experimentación, a cambiar su estilo, en mejorar siempre el aspecto urbanístico en la municipalidad.